En el momento cuando parece que ya no hay fuerzas para continuar Cuando las dudas llenan tu mente con decepción Y si las nubes ante tus ojos se ocupan de ocultar el sol ¿Crees que ya no hay esperanza para más? ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y haz el milagro que jamás pudiste ver Cuando se acabe tu destino Él abrirá un nuevo camino En el momento más difícil muestra su poder Ya no hay tiempo, se acaban las horas y no hayas fórmulas para salir Mas yo te digo, amado mío, levántate Que aún hay milagros que son posibles Si tus rodillas las usas con fe Si solo crees, más adelante podrás ver ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y haz el milagro que jamás pudiste ver ¿Dónde se acaba tu destino? ¿Dónde se acaba tu destino? Él abrirá un nuevo camino En el momento más difícil muestra su poder ¿Dónde termina tu poder? Comienza Él y haz el milagro que jamás pudiste ver Comienza Él y haz el milagro que jamás pudiste ver Comienza Él y haz el milagro que jamás pudiste ver ¿Dónde se acaba tu destino? Él abrirá un nuevo camino En el momento más difícil muestra su poder Muestra su poder Alabase a Dios